Hola, soy Alicia Cañellas y en este vídeo vamos a explicarte en qué consiste el reto de esta cuarta unidad del curso Realidad Virtual en Educación. El reto que te proponemos en esta ocasión consiste en materializar un escenario VR inmersivo basado en CGI tridimensional, es decir, imagen 3D generada por ordenador. El recurso VR que generes deberá poder visualizarse de forma inmersiva, en formato estereoscópico 3D con un smartphone y un visor VR tipo CatBoard o bien de manera semi-inmersiva a través del navegador de un PC. Para desarrollar este reto y en función del nivel de dificultad que desees asumir, puedes elegir entre dos opciones, una, crear tu recurso VR utilizando la herramienta que te propondremos en la plataforma del curso o bien, dos, utilizar alguna otra de las herramientas o engines que ya domines o que te aventures a explorar. Para este reto bastará con que crees una única escena sencilla pero que explique por sí sola una historia. Si lo prefieres, también puedes crear una historia más compleja integrando diferentes secuencias encadenadas. En la información complementaria que encontrarás en la plataforma te ofrecemos algunos ejemplos, un paso a paso a modo de guía así como diferentes recursos que te serán de utilidad para realizar este reto. Una vez hayas elaborado tu creación, crea un post en tu portfolio digital y publica el enlace a tu recurso. Puedes incluir también una explicación sobre el proceso de elaboración que has seguido y o tus reflexiones sobre la utilidad educativa que estos tipos de herramientas pueden tener. Consulta los recursos complementarios disponibles en la plataforma del curso y manos a la obra. No olvides compartir los resultados de tu reto en los diferentes espacios sociales del curso mediante el hashtag VRMOOC así como explorar el resto de aportaciones realizadas por los compañeros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!